Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canadre Hola, Lu Hola, ¿qué tal? Hola esto Soy un pato y yo no Y Bob Esponja ya llegó Hachado por los sombreros Esas cosas, ¿no? Ah, no me ves Bob Esponja, me ves con un sombrero Es verdad Yo te veo de campesino Mierda, es posible que no me veáis el sombrero en toda la partida Bueno, pero da igual, yo estoy feliz Me ha desaparecido Bob Esponja Ah Eh, tengo una llave, es porque vale Pero bueno, te creo que eres Bob Esponja Oh Oh Pero será Ya está, tío Mira, 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 mira Uy Pero tío Pero tío A ver, ¿o tengo lag? ¡Qué suerte! Y se mata Le damos veces y ha ido como súper tarde Yo doy fe de eso Epic troll face Me ha gustado mucho Que no me puedo creer que haya ganado haciendo eso Hombre, es que es la ronda de mi vida Venga, chao ¿Qué? No tengo lagas No tengo lagas La pistola, la pistola Uy, uy, espera Uy 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 ¡No! ¡Pero qué suerte! Me tira una riva, impresionante La vida es muy injusta La vida Pero tío no me di cuenta de que ibas a venir por ahí Estaba viendo la de sombrero amarillo Sombrero amarillo Es que tienes mucha suerte Es impresionante Bueno a ver Podemos llamarlo así No, no, no Yes Daño con lateral Así, así Joder tío, que nervios Justo en ese momento lo podían disparar A ver Desgraciado Vaya focus que estamos haciendo El Luyen y yo chaval Tío somos tres Somos tres pero focus total Padre Uy Sara Uy estaba planeado Estaba planeado Oye con el sombrero pensas mejor eh Si y eso no es suerte no Sara Estaba planeado te lo estoy diciendo Claro, claro Hostia con la mesa en serio El focus es real amigos Que guapo tío con todo el canto Que buena amor Uff Llego una piedra vale Tienes una llave abajo ¿Donde? O sea la llave está arriba Pero Entonces no es ahí abajo Pero le digo que tienes la llave abajo Que tramas Lucensio No sé algo Esa escopeta igual te valía Ahí arriba Pero podéis no sé hacer algo Tranquila, tranquila Que buena tío, me ha encantado Oh Pero si me ha cubierto La ha parado una bala Oh Oh Es así chaval Es así Uy Eh, que te he dado Venga Es que es muy fuerte Es muy fuerte El parrapapa funciona Hola que chavada que estoy No No Tío Tío Estaba súper atento O sea Soy un egocéntrico Me mira a mí mismo la cara Cuando me guiño el ojo Ah Espérate Pa ti jugadora Uy que así me quemo ¡Puño! ¡Qué! Hostia que le ha pillado baja tío Es que es tan pesado Pero tío Si tengo al plazo de... ¡No! ¡Que no te he saltao! ¡Mierda! ¡No puntúa! ¡No puntúa! ¡Fuck it! No voy a ganar nunca esta partida Vamos a ver ¡Pam! 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 ¡Que no tengo balas! ¿Las risas donde quedaron? Murieron tío Aquí Venga tío Espérate 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 Lo peor es que te he dado varias veces no,nonoêter me valio,muy valios si te he disparao cuidado Sara cuidado Sara hamaialmas diferentes a esta mierda NO eso es Britt Reca Tenia que ser asi Como ganar haciendo montones de nada chaval Gonaz gracias Que bueno tio Tienes que darle un beso a la mano Y mirar para el cielo ahi Si no Oye Hemos puntuado a solo 7 tio Bien bien somos buenos eh No que cojones Venga chaval O la campesina Vamos 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 La campesina que viene Yes Kill rapido Vale A ver puntuando Para 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 Espera tio Que soy muy manca tio Los patos no tienen manos Opa Si que te ha dado Me encanta eso Me encanta eso Si 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 Te voy a la caja Ojo 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 Me ha salido Me ha salido Me ha salido Lo has conseguido por fin Si tio ¿Dónde estoy? En el mapa En tu casa Buenis No me ha muerto Me ha muerto Pero si te he dado con la fama La mía ha hecho tiriri No la mía ha hecho tiriri La tuya no ha hecho tiriri La mía ha hecho tiriri Pukitikling Putikikling 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 Vamos a ver losers Que me quieres dejar de vivir Pero no se Tened como pato amarillo Y yo te hago fotos Gracias Estoy triste I'm so sad I'm so sad Why can't be my friend Why can't be I'm so sad commencer Pero, pero que me estas contando Viene con una caja o algo No Viene con una pistola Venga la cojo ya La cojo ya La cajo ya La cajo ya Los los xd Pero Sara no gaste en munición Si , si Gástalo Tengo una bala Uy uy Ya verás Ya verás Casi se la lía Pero que haces con mi calabaza Te la estás jugando mucho, Sara No, yo quiero otra caja, tío, como Sara La batería de Cajil, Sara Oye, yo quiero jugar, eh No, no, bájame Me cago en las cajas, tío Pero abajo hay un arma de verdad ¡Qué suerte tiene, tío! Justo, tío, justo le tienes Pero si abajo había un arma de verdad Pues no la vi Da igual, no hay armas de verdad, tío Hostia, te piste el pelo Hostia, te ha dado la piedra y lo sabes, tío ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Eh! ¡Está rotando la espada! Venga, chao ¿Por qué está la espada ahí? No lo sé, tío No la puedo pillar No puede Se ha bugueado, tío Pero what the fuck Pero what the fuck ¡No! ¡Déjame! Shut up ¡Uh! 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 ¡Vallaste! Es que los rebotitos, ¿sabes? El rebote le llaman ¡Ande! Es así, lol Joder El otro, tío El otro, madre mía Bien ¿Y esto cómo va? Pues tú muchos, yo No has ganado casi ninguna Por una Los dobles caos Los dobles casos, chaval Es que Vamos, una ya está Oye, si yo hubiera ganado los dobles caos Sería millonario Venga, tío, pero de verdad Que suerte tiene, tío Venga, chao Casi no puntuas, eh Las cajas, eso es A ver, esto hago así Y esto va a flotar Y esto así ¡Coño! Explosivo y todo eso, ¿sabes? Pero que ha explotado con el recaso Pero si no me ha dado ¡No me ha dado el fuego! ¿Cómo ganar sin hacer nada? Sin moverte, ¿sabes? Oye Otra vez, beso al cielo Hay mapas en los que es mejor no moverse Ya, sí, la verdad que sí Sí, es verdad Chao Voy, eh Que voy, le Flash Vamos a empezar ¡Fuito! ¡Uuuh! Le petit ¡Pak! ¡Pak! ¡Pero si te da! ¡Pero aguanta, Sara! ¡Pero aguanta, Sara! ¡Pero aguanta, Sara! ¡Aguanta, 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 Sara! ¡Vamos a ver! ¡Me cago en la puta! ¡Te he dicho aguanta, Sara! No, yo can't ¡Uuuh, que no tengo balas! ¡Uuuh! El luto al re… ¡Aaah! No… ¡Karma! Me gustan las cajas, ya está Las cajas, eso es Te doy en el ojo Y pillo yo, tío, es muy impresionante Y pillo yo, tío, es muy impresionante ¡Ay, gana el look! ¡Pero what the fuck! No sé, yo he matado a alguien, pero… ¡Pfff! ¡A mí! ¡Noooo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mira a ver! ¡Aguanta! Me da ese y me… ¡Bobo pollito! ¡No! ¡Venga, eh, así! ¡Eh, así! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Qué retramonger! ¡Joven tú! ¿Qué más de así has ganado, Sara? Bueno, pero me puedes remontar ¡Di, di, de pa… ¡No, tío, por favor! ¡Aaah! ¡Tenéis compasión con este pato, tío! ¡Pfff! ¿Por qué Sara me ha matado yo a ella, no? ¡Ah, porque te mato antes y el que antes mata, antes muere! ¡Claro! ¡Oye, esa granada, tío! ¡O sea, la ha tirado mal, tío! ¡Qué suerte! ¡Espera que… ¡No puedes! ¡Te va a reventar en la boca eso, eh! ¡Venga, fuera! ¡Aaah! ¡Está jodido! ¡Flipo! O sea, me dices que has esquivado todas las balas y no las has dado ninguna, ¿sabes? ¡Soy buenísimo! ¡Claro! ¡Exorlinders! ¡No! ¡No! ¡Camuflate, Sara! ¡Pero vamos a ver que te he dado balazo ahí en toda la frente! ¡Yeah! ¡Hostia, tío! ¡Ese es el típico de que en ese momento sabía que estaba jodido! ¡Fin! ¿Qué os digo? ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Uy! 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 ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Joder! ¡Jejeje! ¡Pero Sara! ¡Ah, no! ¡Que es el Lue el que tira eso! ¡Que ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Friguel! ¡Que ya está bien! ¡Por troll! ¿Eso te ha pasado por troll? ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué troll? ¿Querías despestar? ¿Por qué estabas haciendo ahí? ¡Fuiu! 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 ¡Pero yo quedo segundo! ¡Si quedo segundo he ganado! ¡Egao! ¡Empate! ¡He ganado! ¡Empate pa tu uno! ¡Empate de dulce! ¡Va primero, eh! ¡Klaue! ¡Ah, sí! ¡No hace gracia! ¡Ja, lol! ¡Me llevo el trofeo, tía! ¡Venga! ¡Llévatelo lejos! ¡Que no lo quiero ver! ¿No lo quieres ver? ¡O sea, va de sobrada! ¡Tienes muchos en tu casa, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola! ¡Qué hija del pato! ¡Con el trofeo! ¡Llégame! ¡Ja, ja, ja, ja!